Rábidos se han convertido famosos como petos Están caracterizados por una personalidad muy tender También hacen compañeros excelentes Los bonos son muy tranquilos y caluros Quieren ser cercados a la gente que toma de ellos Pero a veces parecen que se han convertido en un maldito Y acaban haciendo cosas increíbles Que puede ser muy divertido Todo esto debido a su exceso de energía que tienen Aquí presentamos Los malditos y malditos en internet Vamos a ver ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.